Y en otra información, rescataron a un niño en Tampa, Florida, que estaba atascado en un camión de basura. Mire, él estaba jugando y entonces se escondió en un contenedor de desperdicios que luego recogió el camión. Pero por suerte, el conductor vio al niño por la cámara de seguridad del vehículo y de inmediato apagó el sistema de compresión antes de que el pequeño terminara aplazado. Su abuela, que acababa de salir de la casa, pensó que lo habían atropellado, pero gracias al chofer evitaron una tragedia. Escucha usted, ¿cómo vivió este momento su abuelita? Estaba allá arriba y él se paró, si yo le podía ver su carita, y él me decía que, le preguntábamos si estaba bien, y él decía que sí. Él solamente estaba muy asustado, muy nervioso. Lo que llevó una simple travesura, ¿eh? Mire, los rescatistas estuvieron casi tres horas tratando de rescatar al pequeño, pues querían asegurarse de que se sintiera bien y no sufriera heridas graves. Gracias. 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 Gracias.